de hecho en realidad este proyecto nace porque yo desde hace mucho tenía un sueño basado en muchas historias que escuchaba cuando empecé a desarrollarme como empleado en diferentes empresas y yo tenía siempre esa inquietud de determinar o definir que tenían ellos que no tenía uno porque no seguía siendo empleado y porque ellos podían acceder a ese tipo de entornos donde ellos podían decidir donde ellos puedan crear ellos pueden desarrollar no mainstil nace como un taller prácticamente un pequeño taller en donde se hacía sus primeros pininos con máquinas muy baratas que cualquier taller de balconería nos podía quitar de verdad es que lo que iniciamos nosotros haciendo cualquier persona en una cochera con una máquina de soldar nos podía quitar el proyecto automotriz iniciamos con un ensambles de soldadura ahorita tenemos nosotros cuatro core business en el caso de cuatro commodities en el caso del automotriz son ensambles de soldadura desarrollo de tubo estructural para los asientos de nissan este también lo que es el trabajo en alambre formado de alambre y ensambles de alambre también y por último es el estampado de partes metálicas para el sector automotriz en el caso de la parte comercial nos hemos diversificado bastante y en este inter yo creo que lo que más le estoy apostando es haber creado un centro de investigación y desarrollo para empezar a desarrollar tecnología para nosotros mismos en el centro de investigación estamos desarrollando sistemas precisamente para lo que es este el desarrollo de más bien la transformación en la evolución de toda nuestra tecnología a la industria 4.0 para mí lo más importante es factor humano siempre es un equipo de trabajo en donde uno pueda descargar por completo cualquier actividad y responsabilidad este para poder uno seguir creciendo para poder uno seguir soñando y obviamente el entorno que le das al factor humano el factor humano obviamente debe sentirse también arropado cuidado como parte de una familia tener identidad sentirse cuidado también pero por componentes estamos hablando de al mes arriba de un millón de productos estamos hablando a lo mejor de unos 30 a 40 mil productos al mes si sale bien que hasta ahorita va muy bien este los proyectos probablemente que estemos creando 2019 de tres a cuatro empresas más los retos es nuestra propia cultura es convencer a los mismos mexicanos que somos capaces de poder crear tecnología igual que cualquier otro país que lo hace desde hace décadas es uno su principal reto la parte financiera y la parte de idiosincrasia y cultura de aquí de méxico nos agradecerles y este que espero que esta historia sirva de ejemplo sirva de motivación para muchos chicos que quieren llevar sus sueños a una realidad tangible agradecerles a ustedes la oportunidad